Y en lo que específicamente nos atañe a nosotros, que es el rugby, digamos, se nos enciende una luz importante de alerta para trabajar, para formar, para educar. Decía, a propósito de tantas reflexiones que se han suscitado estos días con el deporte, ataques muy fuertes y violentos al rugby, y otros defensas también, todo con algún grado de razonabilidad y con algún grado de verosimilitud. Pero decía mi amigo el Chapa Branca, decía, la casa educa, el que educa es la casa, el rugby ayuda a formar, pero la educación viene de la casa. Y hay que partir de ahí, digamos, cómo estamos como sociedad, los hechos de violencia que se producen a diario, todos los días, en todos los ámbitos. Yo había también en Villagese eso de rebolear las botellas, no sé si lo viste, rebolear las botellas al aire, le pegaron a una chica, no sé cuántos puntos le hicieron, como que se está viendo una locura generalizada. Eso en general. Ahora, en cuanto al rugby, yo digo, el rugby no se puede sacar ni quitar la responsabilidad. El rugby yo no creo que sea el responsable, el deporte no es el responsable de lo que pasó, porque claro, el rugby no es el responsable de lo que pasó, pero sí el rugby tiene que tomar medidas, tiene que trabajar sobre este hecho acaecido, y sobre tantos otros hechos que han acaecido, y nosotros tenemos que generar conciencia. Nosotros, el rugby es un deporte grupal, es un deporte que enseña y genera valores, es un deporte que genera vínculos de amistad, que lindan con la hermandad. Entonces, es lógico que digan, un grupo de rugby, ¿por qué? Porque el rugby anda en grupo, porque considera a esas personas con las que practica el deporte, y los considera amigos o hermanos. Ahora, y también, digamos, y eso por ahí no ocurre tanto en otras disciplinas, que son más individualistas y que hacen que... Que tengan su núcleo de amigos por fuera de la actividad del deporte. Por fuera de ese deporte que practican. Entonces, esto ocurre con el rugby. Nosotros lo que tenemos que trabajar es, nosotros como rugby tenemos que ser un ejemplo en la sociedad, y nosotros en una situación así, tenemos que salir a cortar esa situación de violencia. Nosotros tenemos que aprovechar el grupo para cortar con la situación de violencia. Esto es así. O sea, esto... Por eso yo digo, no es el deporte el responsable de lo que ocurrió, pero el rugby tiene que trabajar sobre eso. El rugby tiene que... Tiene que, sobre esta situación, tiene que concientizar, tiene que educar, tiene que imponer sanciones que sean ejemplificadoras, porque cuando ocurre esto, se mancha el deporte, que es sagrado, se mancha el club, que es sagrado. Entonces eso es lo que nosotros queremos evitar. Nosotros nos reunimos con la gente de la condición, específicamente. Bueno, ahora empieza la semana que viene, empieza la pretemporada del club. Vamos a tener una reunión inicial, vamos a sentar a todos los chicos en la cancha rugby, y vamos a hablar esto. Esto no puede pasar. Nosotros vivimos una realidad que esto no ocurre acá. La verdad. Porque esa es otra de las cosas que hay que decir. Vos conocés a Ángela Lerena, que es una periodista bastante conocida, una periodista deportiva bastante conocida. Yo veía que ella decía que el rugby tiene que ver con personas clase alta, media alta. Yo digo, ella está haciendo la generalización del rugby... De San Isidro. De San Isidro. Y eso es real, en San Isidro es real. Ahora, nosotros que conocemos bien el rugby de la Patagonia, eso es... Chicos de los barrios, chicos del centro... Eso es la generalidad, ¿no? Eso es la excepción. Entonces yo digo, se generaliza como que el rugby es lo que hay en San Isidro, ni siquiera en la General Paz.